... Diez de la mañana, diecisiete minutos. La actual temperatura en toda la ciudad es de 28 grados y la humedad del 42%. Bueno, está en el estudio de la radio Gastón Esaurralde, acompañado por Evelín. ¿Quién es Gastón Esaurralde? Gastón Esaurralde fue detenido el día sábado, acusado de ser el autor, lo voy describiendo así para que ustedes entiendan, él ahora va a explicar su parte, de efectuar la puñalada a este hombre tras una discusión que habría ocurrido el sábado por la madrugada en el barrio Plan Federal. A los dos gracias por venir. A ver, ¿a vos te detuvieron acusándote de ser el autor del hecho? Sí, así es. Decían que yo había apuñalado y le había dado el cuchillo al menor. ¿Esto pasó en tu casa? Esto pasó en mi casa. ¿Cómo fue todo? Fue que yo estaba durmiendo con mi nena y en un momento hubo una pelea ahí, que dicen que fue familiar y nada que ver. A mí me llaman y dicen que le estaban pegando a mi mujer y a mi cuñada. Entonces yo agarré, me levanté y lo único que fui a agarrar es un fierro, pero yo me quedé en mi casa ahí mirando porque estaba dormido y no sabía qué hacer. Y cuando le pegaron a mi mujer y a mi cuñada, supuestamente dice que ahí el chico no sé cómo hizo o si ya tenía el cuchillo, fue y lo apuñaló. ¿Vos salís y te encontrás con que ellos estaban golpeando a tu esposa? Sí. ¿Quién la golpeaba? ¿La misma persona que termina apuñalada? Sí, sí. No sé si las quiere empujar o qué porque gritaba que me quería pegar a mí. ¿Por qué te buscaba vos? No sé, ¿por qué? Bien, bien, no sé. Pero a mí al menor nos buscaba siempre. ¿Él vive en el mismo barrio? Sí, vive a la vuelta de mi casa. ¿Ya había tenido problemas con ustedes? Y ya más o menos había unas discusiones, pero nosotros antes vivíamos ahí. Pero bien no sé por qué. ¿Ustedes tienen alguna relación de parentesco con este hombre? No, nada, nada. Podría ser el padrastro de la mujer, de él. ¿De tu esposa? Sí. Exactamente. ¿Y vos crees que por ahí puede venir la situación? Yo creería que sí, que por ahí vendría a ser. Y el hombre siempre lo celaba a él. Ajá. Era una cuestión de celos, como él es muy respetuoso, tenía un buen vínculo con la suegra. Acercate bien así te escuchamos. Tenía un buen vínculo con la suegra, le ayudaba en todo. Ya que él vivía en su casa, lo único que podía hacer Gastón era brindarle su ayuda. Y bueno, el hombre lo celaba siempre. Y siempre había eso en él. Y para mí que fue por lo mismo. ¿Te había pegado alguna vez? No, no, no llegó a pegarme. Pero ya esto de... A insultarme y a querer, sí. Varias veces. Porque le decía a mi suegra un montón de cosas de mí. Y mi suegra iba y me contaba. Pero como yo no soy un chico de ese problema, ni siquiera conozco la comisaría yo. De los 21 años que tengo. Y como no me gustan los problemas a mí... ¿Vos trabajás? Sí, trabajo. Y entonces no... Ahí vos en el barrio preguntás y soy una excelente persona. Porque jamás toqué nada, jamás peleé, nada de nada. Al contrario, si podía ayudar era mejor. Y durante el día vos lo habías visto a este hombre? No, no. En ningún momento. No porque había ido a trabajar yo. Volví a las 5 de la tarde en mi casa. Desde las 6 de la mañana. A las 5 de la tarde. Y bueno, y cuando yo dormía, escuchaba los gritos y me fueron a avisar que... ¿Él te llamaba a vos directamente? Sí, a mí. ¿Te pedía que salieras de tu casa? Sí, me decía que saliera, que me quería pegar. Y bueno, y cuando fue apuñalado, que en ningún momento lo habían visto nadie, ya él gritaba de la esquina, mirá lo que me hicieron, y ahí supimos que él había sido apuñalado. ¿Quién es el que lo apuñala? Supuestamente lo que dicen es un joven. Ajá. Un menor que, bueno, lo tengo viviendo yo hace 3 años. Ajá. Porque la madre falleció de que él era chiquito, el padre no se hace responsable de él y las hermanas tampoco. Y él está a tu cuidado. Y él está a mi cuidado. Ajá. Y bueno, y él... ¿El chico estaba en el momento en que pasa esto? Sí. Pasa que yo, si tuviera en el lugar de él, seguramente lo haría, porque al chico le brindamos todo. No le hace falta nada. Ni siquiera lo mandamos a trabajar, porque el plato de comida todos los días lo tiene. Mal o bien, o yo o mi señora, siempre él tiene para comer. O sea, que vos lo que me querés decir es que le actúa en defensa. Exacto. Exacto. Al ver que le estaban golpeando a los que le dan de comer, fue lo único que... Fueron cuestión de segundos en el que él... ¿El chico en algún momento intentó separar la pelea, disuadirla? Bien, no sé, pero que lo buscaban a mí y a él a querer pegarnos, sí, porque ya venía desde antes. Pero no sé bien si él quiso fue a separar o a sacar a mi señora. Bien, bien, no sé, pero él... ¿De dónde tomó la cuchilla? Supuestamente hice que de mi casa, pero yo no lo vi. Nadie, nadie, nadie. Nadie lo vio, éramos muchos ahí. ¿Los vecinos salieron también a la calle? Vecinos menores. Y ninguno lo vio que él tenía, ese cuchillo. No sé si lo sacó o ya lo tenía. Era un cuchillo de cocina. Ajá. ¿Que no fue encontrado todavía? No, no, dicen que no. No sé, porque fueron a llenar dos veces y lo único que encontraron fueron cuchillos de cerrucho. Sí. Fue lo único. ¿Y el chico qué hizo en ese momento después de que se produce la puñalamiento? En ese momento, para mí que se asustó y no lo vimos más. ¿Desaparece? Desaparece, porque el único que faltaba ahí era él. Ajá. Y bueno, y a mí yo tenía que ir a declarar a las seis de la mañana, más o menos, porque quería ir a declarar para irme a trabajar tranquilo. Y no, me decían, cerca del mediodía te vamos a buscar. ¿La policía te indicaba eso? Sí, o de la DDI, no sé cuál era. Ajá. Nada más. ¿Esto fue a las dos de la mañana y vos te encontrás con él a las...? No sé el mediodía. O sea que durante esas diez horas no saben a dónde estuvo. No, porque nosotros ni bien pasó eso. Vino la policía, nos fuimos a la comisaría a dar, ¿cómo es? Declaración. Y la única que le tomaron la declaración fue a mi mamá, a nadie más. Y bueno, y después, bueno... ¿Tu mamá estaba en tu casa cuando pasa todo eso también? Sí, sí, el hombre cuando fue apuñalado estaba ahí y encima seguía amenazando, que a mí me iba a matar. Pero no, bien no sé quién fue ni nada de eso, quién la había apuñalado. Ajá. Pero bueno, el menor cuando llega a las doce del mediodía a mi casa, yo trato de convencerlo con mi mujer y lo llevamos a declarar. Y ahí fueron que nos aprendieron a los dos, porque... ¿Él confiesa que es él el que lo apuñala? Que fue él. Porque nos tienen ahí adentro a nosotros y me ponen las esposas a mí, primero. Y él agarra y dice que había sido él. Ajá. Y no, dice, acá no podés decir nada, dice, ya te agarramos, ahora vas a tener que ir a declarar a San Nicolás. Ah, y ahí fueron que me dejaron a mí ahí, en la comisaría de San Nicolás, y a él, bueno, creo que, por lo que me enteré, que el sábado a la noche ya estaba acá. A él se lo llevan del lugar donde vos estabas, de la misma comisaría de San Nicolás. Sí, la misma. Ajá. O sea que ustedes al mediodía, cuando van a la policía, ya automáticamente los detienen. Exacto. Automáticamente. Nos hacen entrar como para declarar que nosotros le íbamos a acompañar a él porque él era menor. Ajá. Entonces ahí fue cuando nos aprenden a los dos. Por un testimonio que no fue y me parece que ni estaba el que dio el testimonio. Hay uno de los menores que es Rodrigo Ruiz, que dio un falso testimonio diciendo que Gastón fue el que lo había apuñalado. Y por ese falso testimonio fue que Gastí lo llevan a San Nicolás. O sea, hay una declaración entonces que es la que te marca. Exactamente. Creo que el del chico ni estaba en el hecho ocurrido. Que fue que dicen que él era familiar que lo llevó al hospital. No, era un vecino. Familiar no era. Ese chico fue. Y bueno, a mí yo no puedo hacer nada. A mí me hacen una denuncia y me parece que me meten preso otra vez. Porque queda como la causa abierta y una que se manda. Qué bárbaro. Y el chico lo liberan. A las 12 lo llevan a la casa de él. Lo llevan a los 12 a San Nicolás. Sí. Directamente de acá de Varadero los trasladan a San Nicolás. Exactamente. Y a las horas a él lo liberan. A la noche lo llevan a la puerta de la casa de él. Y nos dicen de que Gastón iba a quedar detenido. Detenido. Ajá. Iba a quedar detenido. ¿Cómo fueron tus horas de detención? Bueno, gracias a Dios los chicos que estuvieron ahí se portaron muy bien. No me hicieron nada. Me conviaron comida, cama. Porque mi mamá es mamá. Me había llevado un colchón y bueno, no me lo quisieron dar. Me lo iban a dar al otro día recién. ¿Vos estabas incomunicado? Sí. Por el momento sí. No sabía nada yo. No sabía si mi mamá iba o no. Lo único que supe que mi mamá a las horas de la madrugada, creo que eran como las dos, había llevado el colchón. Nada más. No te permitieron hacer llamados a tu familia, nada. Sí, me habían dicho que podía hacer una llamada, pero yo, bueno, estaba muy nervioso, lo que nunca estuve preso. ¿Te golpearon? No, gracias a Dios no me hicieron nada. La verdad que... Tuve unos compañeros en la prisión, que son personas igual a él, eran él y seis más, los que estaban allá en San Nicolás. Y lo trataron muy bien. Gracias a Dios, lo trataron muy bien. Le brindaban comida, lo apoyaban. Porque a ese entonces ustedes no sabían dónde estaba él. No, no. No sabían nada. ¿Ustedes cuándo pierden contacto con él? El sábado a las dos de la tarde cuando a él lo llevan a San Nicolás y lo vuelven a traer solito porque le iba a quedar preso acá, ya que la familia estaba cerca. Y la policía de acá dijo que no porque no tenía lugar. Claro. Y a las dos de la tarde se lo vuelven a llevar. Y lo pudimos ver en el transcurso que él sale de la comisaría el patrullero. De ahí no lo vimos más. No lo vimos más hasta anoche que lo fuimos a buscar a San Nicolás. Y eran como las siete de la tarde. ¿No te fue a ver ningún abogado defensor? Digo, vos no tuviste defensa hasta ayer. No, no, sí. El día sábado que a mí me llevaron fue un defensor, pero como yo no conocía nada de abogado, de cómo tenía que hacer, bueno, parecía que el abogado como que me estaba hundiendo más. Porque en vez de declarar todo lo que había pasado, no. Me decía, no, no, vos no declaré. Decí que vos no fuiste y nada más. Y, bueno, después yo entré ahí con los chicos en la celda y estuve hablando con ellos. Me dice, no, vos tenés que dar el testimonio, dice lo que hiciste, lo que pasó, dice, y nada más. Vos no tenés que creer de eso. Y si, porque era un abogado que, bueno, no le podía, no, no le pagaban. Entonces. Era un defensor oficial. Eso. Entonces, bueno, mi mamá no sé cómo se enteró y, bueno, estaban tratando de juntar plata entre todos para ponerme un abogado. Porque como sabían que yo no había hecho nada, me llevaron por llevar. ¿Vos en algún momento te hiciste cargo de la situación? No, no, en ningún momento. Y en ningún momento me resistí tampoco. O sea, cuando te fueron a detener no prestaste resistencia. No. Pero preguntaste a la policía por qué te llevaban. Sí, sí, le pregunté todo. ¿Y qué te respondieron? No, me respondían que, que bueno, que este menor, porque yo le decía, dígame la verdad, porque no sé por qué estoy acá. No, dice, porque un menor dijo que vos apuñalaste y le diste el cuchillo al menor que estaba con vos, a tu compañero. Y entonces, bueno, si es así, le digo, si es así, bueno, llévenme, le digo. Y cuando me pusieron las esposas, bueno, el joven este, dice que fue él. Ajá. Y en ningún momento me resistí. ¿No te resististe en ningún momento? No, en ningún momento. Ajá. Me agarraron, me llevaron y en ningún momento tampoco me trataron mal y nada. Porque ellos me decían, venía acá y yo iba, yo no me resistía. ¿Pensaste en algún momento que ibas a quedar detenido? Sí, en todo momento pensé. Porque como decía que yo era el autor y como yo soy mayor, digo, bueno, acá me quedo. Y bueno, los chicos de allá, de la comisaría, que yo estaba con ellos, no, ellos al contrario, me alentaban, que no iba a pasar nada, que yo iba a salir. Encima me ayudaron en un montón de cosas. Porque me decían, te querés bañar, me prestaron las cosas, me dieron frazada de todos un poco para poder hacer un colchón. La verdad que esos pies son de 10. En ningún momento me getoñaron ni nada por el estilo. Ni me quisieron pegar ni nada. ¿Cómo queda la condición del otro chico ahora? Por el momento no sabemos nada. Al menos yo no, no sé nada todavía. ¿Él sigue viviendo con vos? Sí, sí. Sí, porque mi mujer pudo hacer los papeles que ella está a cargo. Porque antes no lo podíamos hacer porque teníamos miedo que nos saquen el chico. Y como nosotros eso no queremos, porque lo queremos un montón, hace tres años que está con nosotros. Entonces no, por eso no hicimos nada. Porque obviamente esto va a continuar. ¿Pudieron averiguar o les pudo explicar el abogado por qué se reconvierte la causa? Porque en principio eran lesiones y después pasa a homicidio en grado de tentativa. La que sabe es mi hermana que en este momento anoche tuvo que ir a trabajar. Llegó con él de San Nicolás y se puso la chaqueta y se fue a trabajar hasta las 6 de la mañana. Así que ahora está descansando. ¿A vos te lo pudo explicar el abogado? No, no, no me explicó eso. No, a él lo único que le dijeron y se arro al de a la calle. Y a las 3 de la tarde lo... Es más, le preguntaron si las policías de acá lo iban a ir a buscar. Y él, por supuesto, no sabía nada. Así que llamaron a mi hermana si no lo podía ir a buscar. O sea que ustedes fueron a buscarlo él. Exactamente, exactamente porque estábamos averiguando a ver si había algún auto, algún coche para que lo vayan a buscar. Así hicimos una vaquita entre todos para irlo a buscar a un remis. ¿Por qué? De la investigación no saben nada ustedes porque obviamente todavía falta el testimonio que se le tome declaración testimonial a, en este caso, a la persona que termina herida. Y falta, bueno, que amplíe su declaración y habrá que ver allí qué es lo que dice. No sé si la causa está abierta, no sé, no sabemos nada todavía. Porque, repito, lo que todavía no terminamos de definir es por qué la reconversión de la causa. Exactamente. Porque, digo, de ser lesiones a homicidio en grado de tentativa son dos cosas totalmente distintas. Muy distintas. Al final, yo de eso no sé nada. Lo único que sé es que, bueno, me metieron preso y me dijeron de acá te vas a 5 días o lo que decía la jueza y si no te vas a 4 años. Ya, eso era lo único que sabía. ¿A vos te volvieron a tomar declaración durante el fin de semana? No, nada. Solamente el sábado declaraste y nada más. Supuestamente que lo que me habían dicho tenía que declarar el lunes. Ajá. Entonces, bueno, yo estaba con esa idea. Y no, estaba ahí jugando con los chicos al truco. Ajá. Porque nos llevamos re bien ahí, todos. Son una familia. Entonces, cuando dijeron Isarualde te vas a la calle, bueno, lo único que hice es firmar el papel del que me dan la libertad y me fui. Me quedé ahí afuera esperando de las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde para que me vayan a buscar. Gastón, ¿cómo pensás que va a continuar todo esto? La verdad no tengo idea. No sé cómo va a continuar todo esto. No sé si el que fue apuñalado me va a echar la culpa a mí porque está bien. Él fue el apuñalado y es la palabra de él contra la mía. Por más que yo ni lo haya tocado porque en ningún momento lo toqué. Pero bueno, él tiene la palabra, defensor. Él va a saber lo que va a decir o lo que no. Yo les agradezco mucho a los dos que hayan venido. No, por favor. Gracias a vos. Porque como siempre nos gusta escuchar a todas las voces y ayer vi en tu familia realmente como estaban desesperados por lo que había sucedido el fin de semana y sobre todo por esta incomunicación que tuvieron desde el sábado hasta que a vos te ubican en San Nicolás, ¿no? Y bueno, y tu liberación en el día de ayer. Sí. Gracias, ¿eh? No, 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 gracias a vos. Evelin y Gastón Isaurralde, quien estuvo detenido este fin de semana luego de lo ocurrido el sábado allí en el barrio Plan Federal. Y aquí ustedes han escuchado, tal como lo prometimos, el testimonio de este joven. Nosotros antes de partir de la mañana tenemos una información de último momento, ¿no? A las 10 y 37 minutos. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo.